Hola amigos, muchas veces necesitamos nosotros poder configurar nuestra tienda de tal manera que las compras que hagan nuestros clientes poder enviarlas a nivel local. WooCommerce no nos ofrece la posibilidad de envío local para ciertos países, por ejemplo, para aquí, para Perú, hablando de la capital Lima, esta página, por ejemplo, necesita hacer sus ventas a nivel distrital en el departamento de Lima. Entonces, por defecto, WooCommerce no nos ofrece la configuración a nivel distrital para Lima y lo mismo puede pasar para otros departamentos de otros países. Por ejemplo, si quisiéramos hacer esta compra, tendríamos que añadir al carrito, entonces fijarnos en nuestro carrito, irnos a hacer todo el procedimiento de finalizar la compra y tenemos aquí la posibilidad de elegir el distrito al cual queremos que nos envíen el producto. ¿Sí? Entonces, como les digo, WooCommerce no nos ofrece la posibilidad de poder hacer este tipo de configuración a nivel distrital para ciertos, para ciertas ciudades en ciertos países. Vamos a aprender entonces a hacerlo nosotros aquí en este tutorial. Muy bien, vámonos, vámonos a nuestro backend. Aquí estamos en nuestro backend de PortPress. Vámonos aquí a la pestaña al menú WooCommerce. Vámonos a Ajustes. Vámonos aquí a Envío. Y fíjense, aquí en Envío hemos configurado las diferentes zonas. ¿Sí? Y en Región, fíjense, aquí están los distritos. Aquí están los distritos que aparecen para las diferentes zonas de Envío. Bien, es lo que aparece aquí, ¿no? Son todos los distritos de Lima en este caso. Bien, entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Les muestro. Para eso nosotros debemos tener instalado, lógicamente, un tema, pero debemos trabajar nosotros con el tema hijo. ¿Sí? Con el tema hijo de ese tema, porque vamos a hacer unas, vamos a añadir un código dentro de un archivo. Vámonos aquí a Cpanel. Y aquí donde dice Administrador de Archivos, le damos clic. Y vámonos aquí a la public-html. A la carpeta WP-medio-content. Y buscamos el tema. ¿Sí? Nos vamos entonces a la carpeta Temes. Y en mi caso, estoy utilizando el tema hijo del tema GeneratePress. Es la carpeta GeneratePress-child. Doble clic. Y fíjense, ahí tengo tres archivos. El archivo en el cual debo poner un código es en el archivo functions.php. Para eso me ubico allí. Clic derecho. Editar. ¿Sí? ¿Cuál es el código que debo poner? Fíjense, este es el código. Ese es el código que hay que poner. ¿Sí? Como verán, les explico un poquito el código. Luego, aquí tenemos los distritos. Fíjense, aquí están los distritos A, T, Barranco, Bellavista. Es decir, están todos los distritos de Lima a los que yo deseo enviar mi producto. ¿Sí? Estamos hablando de un que estamos, vamos a enviar a nivel local, a nivel distrital en este caso. Y le he puesto un prefijo de dos letras. ¿Sí? Algo que caracteriza que este prefijo A, T, pertenece al distrito de A. Fíjense, todo esto es repetitivo. ¿Sí? Entonces, al finalizar, debemos poner esta parte. Toda esta parte, ¿sí? Paréntesis, punto y coma, return, espacio, símbolo de dólar, states, punto y coma, y cerramos la llave. ¿Sí? Entonces, ahí pueden congelar aquí el video para que puedan copiar, sobre todo, esta primera parte del código, porque lo demás ya es repetitivo. ¿Sí? Y después terminar así como ya les he indicado, ¿no? Con esta parte de aquí. ¿Bien? Entonces, ese código lo debemos pegar, aquí estamos en nuestro archivo functions.php. Después de todo lo que hay en ese archivo, ahí pegarlo. Ojo, estamos trabajando con el tema hijo. Ustedes también deben trabajar con el tema hijo del tema que estén utilizando. ¿Bien? Entonces, una vez que ya han pegado aquí ese código, ya pueden regresar aquí al backend de WordPress y hacer sus configuraciones de la zona de envío. ¿Bien? Como ustedes ven, aquí en el checkout está también editado, ¿verdad? No es el checkout que trae por defecto WooCommerce. Entonces, hay algunos campos que se han omitido. Por ejemplo, el campo del código postal, ¿sí? O el campo de país, ¿no? Y se han reemplazado por otros. ¿Cómo hicimos eso? Les explico también cómo hicimos eso. Vámonos aquí al backend y a plugins. Vámonos a ver los plugins instalados. Y el plugin que utilizamos, en este caso, es checkout field editor for WooCommerce. ¿Sí? Este es el plugin que hemos utilizado. ¿Cómo lo instalamos? De la siguiente manera. Vámonos a añadir nuevo. Y aquí vamos a poner checkout field editor for WooCommerce. Y lo vamos a buscar. Sí, es este de aquí. Checkout field editor for WooCommerce por SYNCHI. Sí, está activo porque ya lo hemos instalado. Ustedes lo instalan, lo activan. Sí, nuevamente nos regresamos entonces a los plugins instalados. Y una vez instalado y activado, vámonos aquí a ajustes. Y desde ajustes, aquí nosotros podemos hacer todas las configuraciones para los campos del checkout. Sí, podemos cambiar, por ejemplo, el texto de este campo. Del campo Billing First Name. Sí, lo cambiamos desde aquí, por ejemplo, editar. Sí, lo cambiaríamos de aquí. Yo le he puesto nombre. Sí, ustedes pueden hacer todos esos cambios. Los cambios que deseen conveniente. Si no necesitan un campo, pues lo marcan y le dan aquí eliminar. Sí, de esa forma hemos podido variar el checkout también. Muy bien amigos, entonces espero que este video les haya servido para poder configurar su tienda para reparto distrital, en este caso para Lima, Perú. Lo pueden hacer también para otros países. Muy bien, nos vemos entonces. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!